¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vais a ver una partida diferente. Sí, como dice el título, nos metimos al clasificatorio de la Major. Queríamos ver de lo que éramos capaces. Vais a ver un montonazo de errores. La gran mayoría de nosotros estaba muy nervioso, pero fue una bonita experiencia. Quiero que veáis cómo me fue en mi primer clasificatorio y que veáis la partida hasta el final. Porque esta es la más emocionante que he subido nunca al canal. Y además, antes de ver el vídeo, comentaros que este vídeo lo patrocina Upcomer. La aplicación que podéis descargar completamente gratis. Tenéis los enlaces en las descripciones para aquellas personas que quieran seguir el competitivo de Counter Strike. Cuando van a ser los mejores eventos. Seguir a vuestro equipo favorito, a los jugadores. Tenéis toda la información, como digo, en esa aplicación que os va a venir increíble. Disculpad tanto para la gente que tenga iOS como Android. Y dicho esto, espero que disfrutéis un montonazo. Y repito, disculpad los fallos porque va a haber un montón. ¡Let's go! Cami, ¿puedo ser el game leader en Nuke? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque en Nuke ustedes ya juegan. Sí, dale, dale. Vale. Pato y yo, puerta. Cami, maflay, niprep, punto por... Eh, pues eso, por caseta. Con energía, con energía, vamos. Venga, no ponéis nerviosos, es un partido más... Que vamos al bello. Ya va, Pato, ya va. ¿Nadie main? ¿Dos? No tengo la bomba, tío, ¿dónde está la bomba? Ah, vale, tío. Planto, planto. Vale, hay dos, tres arriba, creo, ¿eh? Se van a asomar, ¿eh? Viene uno para atrás. Pusea. Eh, main. Arriba, otro cabo. Uno. Uno main. Estaba rayado, tío, porque digo, ¿dónde está la bomba, tío? Vaya mierda de comienzo. Tira el humo continuado. Tira el humo... El primer humo, Cami, ¿vale? Yo tiro el primero, dale. No, yo tiro el primero, tú tiras el continuado. Ni me acuerdo de continuado. Eh, tú sigue hacia adelante. Tú sigue hacia adelante y para que paséis, ¿vale? Vale, vale, vale. Calmaos acá, al frame, para tirar mierda. Abrite saltando acá, un segundo. No veo nada. ¿Humo? Listo. Tiro flash para pasar. Ahí va. Por la derecha. Otra más. Tiro el otro flash. Un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. Espera, espera. Bueno, tiro el humo. El humo continuado. Go. Vale, va. Me quedo un segundo acá. Me quedo un segundo acá. Tío 30. Humo acá, cerca, uno cerca. ¡Muerto! ¿Muerto? Buena. Sigan, sigan, sigan. Se tira uno. Uno bench. Te deja plantar, ¿eh? Se está tirando bench. Nadie bench de momento. Joder. No, no. Uno más. Uno bench. Uno arriba. Hostia, uno en rampa low. Uno en rampa low. Creo que le da una... Pato, vale. Estoy ahí, Pato. Vamos ahí arriba también. Ah, he reventado. A tu izquierda, Pato. Ah, está muy bien, está muy bien. Hemos plantado tres heals esa de puta madre. Tres, tiene una flash más, eh. Hostia. He sacado una, Pato. Nadie main. De momento. Aquí puede tirar humo main, porfa, y entramos al. No, yo no. Está arriba, casi. Está low, creo. ¿Pasamos? Sí, sí. Tengo humo. No veo nada. ¿Te cubro aquí? Estoy dentro ya, eh. No humo, para. Arriba. Mátalo, por Dios. ¿Afuera uno? Mátalo, por Dios. Ah, está el otro, el otro. No se han jodido. Afuera uno. Lo he relojado. Yo he jodido. No pasa nada, no pasa nada. Eh... ¿Los somos en B? A ver qué tal. Sí, sí, sí. Y una cosa. Después voy a tirar el molly encima de caseta, ¿vale, Pato? ¿Sí? Y para mí se van a esperar. Fui más fuera. Vamos a probando, vamos a probando. No... Sí, sí, sí. Pues hay que imaginar, se va a llevar la viña. Juego. ¿Podemos espasar o no? Acá, chicos. Malfrey, déjame mirar un momentito. Vale. ¿Miras? ¿Qué onda? Acércate, Malfrey. Acércate, acércate. Salta, salta, Malfrey. Falta, salta. ¡Saca, cerca a la derecha! Arriba, a la derecha. Vale, al fondo. Otra a la derecha. Ah, está bien. Vale, vamos a hacer una entrada y nada. Voy a tirar el Molly encima de caseta. Que alguien esté en puerta para ver si se cae. Afuera no hay nadie. Está jugando de secret. Sí. Ya digo, el que viene que... Son desde arriba. Vale. Tiro en Molly. Una, dos y tres. ¿Adentro? Sí, sí, se quema. No se quema a nadie. Tira abajo, abajo se cae muerta. Claro. Te has moqueado, me he ido ahí. ¿Me mata? ¿Me you die? Te va. ¿Muerto? Afuera. Muerto arriba. Otro más que ven. Subiendo. ¿Uno lo vi? Tengo que entrar. ¿Hay alguien main? Cubre rampa, press. Toma, toma, pre. Mira los primeros. Aprende, mira. Afuera, afuera. Alguien tiene que mirar. Uno G-Bain. Uno G-Bain. Uno G-Bain. Uno G-Bain. Uno G-Bain no WP. Ya, váyale, press. ¿Qué teme miran? Hablen, chicos. Estoy mirando a G-Bain. Estoy mirando main. Listo. Main, uno. Main ya. Bueno, arriba. A la vez, a la vez. Todos juntos. Háblense. Va, por la derecha. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda. Buena, mafle, va. Hostiaje, tú no le he metido, tú, al de caseta. ¿Afuera han tenido mucha presencia? No. Pero cada vez que quiero entrar o possear, me sale uno por secreto o por arriba. Solo tiran muchas flas. Vale. Me abro, eh. Cuidado, pato. Pues nunca va en garaje o qué, tío. Oh, tío. ¿En serio se ha agachado justo? Hay uno aquí en caseta, ¿vale? O sea, en rampa. Que está en el cubo ese. Está entrando por main cami, eh. Tenemos que entrar. Sí, sí. Entrar, entrar. Fijaros bien, heaven y ahí encima de caseta. Heaven. Heaven, uno. Tocado. Heaven, uno. Oh, me la llevo. Tocado también, eh. Es el bing. ¿Dónde, tío? Arriba. Arriba. ¿Cómo se va? Oh, ¿cómo falló eso? En toda la pop, ya. ¿Dónde? Arriba. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, ahora, tío? Arriba, a la izquierda. Campeón. Vale. Ya te vayas. Ah, tío. Ah, he fallado un tío que aparte fácil. Ah, no, le he dado 50, tío. Ah, no, he dado dos. Había dos heaven, tío. Están jugando rampa, dos mil, yo sabía. ¿Te gusteo acá? No, no, para. Ahí va. Y no, WP. ¿Tiro, ha continuado? Segundo, sí, un segundo. Tiro flash. Go. Cuidado, que ahí uno va a sacar otra vez. Siempre hacen esto, ¿eh? Siempre es uno de abajo. Primero. Vamos, vamos. Uno bench, creo. Uno bench. Benz. Estaba tirando. Como DJ. Vale. Como DJ. No DJ nada. Miro rampa. Tiro poli. Está en rampa. Planta verde. Rampa. Rampa. No puedo plantar. Tengo uno abajo, tengo uno abajo. Abajo, ¿dónde? Vale. Rampa. 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 Lo vivo acá, ¿eh? Tiro como a la izquierda. Estoy ciego. Buena, piña. Estoy ciego, tío. ¿Qué miramos, chicos? ¿Qué miramos? A la izquierda, uno. Tres. Puerta. Decon, decon. Puerta. Puerta. Aguanta, pato. Se va a parar afuera. Puerta. Me voy a arrapar. Me voy a dejar la bomba, tío. Ahí, encima, debajo. Paso, paso, paso. Ah, tío. Me lo pego, qué mal. Pero, ¿por qué no plantamos, chicos? No puedo plantar. Yo tenía una aquí y me estaba piqueando. Éramos los cinco abajo, boludo. Cuidado. Puede ser, ¿eh? Yo te sigo, compres. Otro, otro a la derecha. Hacia el requir. Vale, ya está. Venga, va. Bajar. No veo nada. Otro más abajo. Traki, traki. ¿Dónde estás? Para. Estoy en rampa, en radio. Vale. ¿Volvés para atrás? Me voy a cobrar por el KZ. En eso. Me voy a cobrar por el KZ. Ahora sí puedo. Voy a cobrar por el KZ. Voy a cobrar por el KZ. Dale, dale. Estoy adentro, heaven. No veo nada. Esto no es escondido, seguramente. Vale, estoy mirando si está escondido ahí. ¿Puedes plantar? ¿A dónde? Para acá. ¿Puedes plantar? Para acá, que no te vean de heaven. Ahí sube. Listo. Planta. Le estoy mirando a heaven. Listo. Tengo main. Paso, paso un segundo por acá. Ahora sí, estoy escondido acá. Estoy mirando que no subo por acá y te miro heaven. Tengo... Cubre más KZ, maflame. Sí, perdón. Estoy muy parado. Tranqui, tranqui, tranqui. Estoy mirando afuera. Cubre afuera. Heaven. Último no sé. Heaven. Heaven. Sí, sí, heaven. No. No lobby. Lobby, lobby, lobby. Vale. Arriba, arriba, arriba. No le da tiempo, no le da tiempo. ¿Cómo puede ser lobby? No le da, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, tiene defuse. Puto segundo más, chico. Puto segundo más. Vamos a hacer la misma de rampa, pero más agresivo, porque lo hemos hecho bien, pero... Ahora me hay que bajar de vuelta abajo. Creo que lo hicimos bien eso. Tengo un mapa por atrás. Se ha ido un abajo, se ha ido un abajo. Tiro humo. Una a la derecha, otra ahí. Oh, tío, cuidado. Tratemos de entrar, dale. Pato, tratad de entrar en... Por rampa. ¿Se podés? Dejad de la surrey, chicos. Dejad de la surrey. Listo. Hay humo acá. Uno a la derecha y uno a la... Perfecto. Pato, ¿estás conmigo? Listo. No tires nada, no tires nada. Ahí tira algo. Ahí uno cerca, ¿eh? Vale. Estoy montando yo, pero... Listo. Cuídate ahí un toque. Abronceo un poco. Pato, vos primero. Cuando tú me digas. Pueden estar pucheando hacia afuera. Sí, si vos me decís, me vamos a llevar el humo, ¿está? Ay, me asusté todo. Pensé que era un piquito de narco. Vale. Otro humo, tío. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Otro más? Listo, no pasa nada. No, no, parece que no. Confío en nada. Listo. Pero iban a tirar algo. Listo. Afuera no hay nada, no puchearon. Entonces están clavados. Pato, confío en vos, ¿eh? Al fondo izquierda. Al fondo, fondo, fondo. En la caja. Lleva a la peña. Ok. No veo. Nada, aquí. Cerca otro. Aquí abríse, aquí abríse. Vamos. Está la derecha, está la derecha. A la derecha. Y otro. Vale. Vamos afuera. Vamos a hacer lo mismo afuera. Escúchame. Vamos a hacer lo mismo afuera que hicimos con el humo y luego el mío humo para poder pasar. Después. ¿Podemos forzar? Forcemos. Forcemos. Si tenemos para humo y todo eso. Mierda, dale. Fier. Listo, no hay nada acá. Laceo. Laceo. Va. Listo. Pasen. Está el auto ahí. Listo. Pasa, pasa. Listo. Pasa, pasa, pasa. Tiro humo acá y pasamos. Listo. Dale. Vamos, vamos, vamos. Pasa nada, pasa nada. Buena. Buena. Sigan, sigan. Hay dos. Sigan a MUL. O sea, que tendréis dos. Dale, dale. Tengo que abrir, ¿eh? Díganme los de DJ. ¿Vamos? 3, 2, 3, 2, 2, 2. 1 rampa, 1 rampa. Listo. Ahí rampa. Ábranse. Plato atrás, ¿eh? Estoy dentro. Estoy en el trampa. ¿Qué mirás, Blacky? Estoy mirando. Puerta, puerta, puerta. Venga. Uno, otro, más. Tranqui, tranqui. Estoy a 10 de vida, ¿eh? No se muestre, Pato. ¿Puedes volver? Escúchame. No hablen más. En puerta, puerta ha reventado. Puerta ha reventado. Una bala. Hable puertas, tío. Pero, loco, a ver. Escúchame a mí. Dejen de hablar. Le estoy diciendo qué están mirando y tienen que responder qué están mirando. No tienen que estar diciendo estoy de 10 de vida, tienen que venir para atrás, vamos bajando, tirar el humo y mientras rompemos rápido para afuera. Faltan 4 rondas. Podemos sacar las 4 rondas tranquilamente. Son malos. Dale. ¿Cuando quieras, Blacky? ¿Los vamos para afuera, entonces? Sí, sí, sí. Hacemos la misma y él va a estar por medio. C4, agarra. Sí. Cuidado el pujeo, My Flame. Buscás si donde está. Quiero flash hacia ahora. ¿Puedo ir? ¿Podemos pasar? Sí. Ojo, ojo secreto esta vez. Giro. Go, ya. Go, ya. Go. Go. Puedes estar en un secreto ahora mismo, ¿eh? Vamos, con pelota. Ahí. Se va a abrir de vuelta, ¿eh? Tienes que ir a comerlo. A la izquierda. No, está reventado, está reventado. No, no puedo pasar. No puedo pasar. Vamos a montar. Uno en punto. No sé ni qué hacía en punto. No pasa nada acá, acá se ganan sus pierdas. No pasa nada acá, acá se ganan sus pierdas, no me importa una mierda, sigo siendo de julio, sigo siendo de julio. Lo veo, lo veo, lo veo, estamos fuertes, estamos fuertes, chavales, vamos pa' bajo. ¡Pero abran la puerta! ¡Sin miedo! Madre mía. Se abren, se abren, se abren. Se tira uno, se tira uno. Uno, duplo. Decon, decon ya. Podemos bajar, eh, Blacky. Venga, va. Vamos. ¡Bueno! Otro más arriba, otro más arriba. Encima tuyo, mafrín. Sí, sí. Arriba, tuyo. Matas, lo matas, matas. Puerta, puerta, puerta. Buena. Creo que rampa, creo que rampa también. No tomo estrés. Digan que miran, nada más. Secuela por la izquierda. ¡Vamooos! Este es bollesta, tío. Lo mismo que recién, recién. Sí, pero vamos a quedar también en la izquierda. No solo me igual. Ya la voy a pegar tanta rampa. Paso, paso. Pato, te dropeo. No, yo lo hago, yo lo hago. Lo hago otra persona. Vamos, chavales, vamos. Vamos, vamos. Dale, dos más, chico. Ahora smokeo la izquierda, ¿vale? Pato, intenta smokearme. Pero vamos a hacer colarnos, ¿no? Sí, sí, colarnos. Colarse, dije lo mismo, dije lo mismo. Sí, sí, sí. ¡Go! Sales. Vamos, tío. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Tocado! Eh, otro más, otro más, otro más. Encima de caseta. Encima de caseta. Vale, vale. ¡Dole puertas! Bueno, Kami. Rampa, rampa izquierda, rampa izquierda, rampa izquierda. Tengo ductos. Tengo ductos. Estoy ducto yo, eh. Sí, sí, por la izquierda nos deberían venir. Vale, vale. ¿Por dónde puedo venir, chicos? Rampa izquierda, uno. Rampa izquierda, uno. Tranqui, tranqui, tranqui. Voy puerta, voy puerta, Paco. No me esperan a mí. Estoy aquí, ya, eh. Dale, ¿dónde está el planta? Arriba, uno, arriba, uno. Un punto. Y otro punto. Vale. Ah, tío. Para dos, tío. Refusando. Vamos a la izquierda, no la ves. Está a la izquierda. Ah, me ha dio muy de todo. Ah, pasaba. Una. Ahí era, mano. Nice strike. Ahí va. Ahí se mete como su esto. Qué hora. Ahí, muchachos. Una ronda más. Y te lo, te lo busco, Black. Vive ese. Nada, tío. Está afuera en... Tranqui. La izquierda, Black. Fuera, Black. Listo. Relavamos, relavamos, mira. Que no nos pullen. Murió acá, perfecto. Voy a pullar acá un segundo. Hago que me bajo. ¿Pueden entrar a medio? ¿Pueden entrar a medio? Entran a medio, chicos. Vale, venga. Vale, vale. Cogela, cógela. Caminando, eh. Pero, pero a medio, boludo. A medio. Pero, ¿entra por medio? Dale. ¿Pueden entrar? ¿Hacia dónde, Camin? Ah, chicos. Ah, ¿qué haces? Bueno, vamos para B. Vamos para B. Bajen, bajen, bajen conmigo. 3, 2, 1. Ya. Listo. Salto, eh. Va a estar acá abajo, eh. Nos abrimos. 3, 2, 1. Ojo abajo. Miran todo. ¿Qué están mirando? Hablen. Yo estoy mirando a esa izquierda. Hay que ganar doble puertas. Y DJ, sobre todo. Perfecto. Miro puerta. Estoy encima. Es puerta 1, puerta 1. Hay una ventana. Tocado puerta. Rampa 1, rampa 1. ¿Qué mira, chicos? Ya, tienen que decirlo. Decon, Decon. Miro puerta. Rampa 1. Decon 1, Decon otro y rampa. Tranqui, tranqui, tranqui. Es rampa ahí. Rampa no. Rampa muerto. Vale, vay, 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 chicos. Yo diría 3A, la primera. 3A, dale. Vamos a 3A. El de rampa si le vienen que se vaya corriendo para abajo. Hagamos lo mismo que ellos. 2G, ven. De acá, de acá. Espera, espera. No te abran más, no te abran más. Eso. Entran. Rampa, ropa, ropa, ropa. No sé si han entrado. Baja, baja, baja. Listo. Me ruistean, eh. Listo, tranqui, tranqui. Bajen, chicos. Pueden bajar. Por si. 2, 2, 3. Me bajaron, me bajaron. Listo. Me bajaron. Tranqui, tranqui. Uno de las puertas, creo. Vale, vale. Yo estoy en rampa. Yo estoy en rampa. ¿Venís conmigo? ¿Fres? Sí, estoy yo. Listo. Va a estar cerca. Está aguantando uno, creo. Listo. 3, 2, 1. Arriba, tío. Arriba. 12 puntos. 12 puntos ya, plantando. Te luché. Ahí, ahí. Por ahí. Muertos dos. Muertos que plantaba, ¿vale? Rampa, rampa. Rampa. Rampa, lo viste a la izquierda. Mierda. Rampa izquierda. Vale, rampa izquierda, Pato. ¿Está abierta la puerta del Pato o de la otra? Sí. Puedes ir por la otra, entonces. Voy a ver que supongo que me esperara allí, ¿no? No, porque él, bueno. No, ya de aquí ya no me voy a mover. Juegala, juegala. Sé libre. ¡Oh! No, 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 no. Tienes fuerza que rampa. No importa, dale, va. Gente fuera. Con pelotas, gente. Creo que hay gente afuera. Mucha gente afuera. Pues Pato, tienes humo. Tira humo main. ¿Ya pasaron? ¿Pasaron o no? ¿Uno lobby? Buena. Vale, me voy. Buenísima. Vale, ya está, ya está. Está bien, Pato. La bomba estaba caída, creo, ¿no? Tengo lobby, tengo lobby, muchachos. ¿No hay nadie? Abre, que esperen. Silencio, silencio todos, silencio todos. Afuera, ¿qué pasa? ¿Ya pasaron o no pasaron? No lo sé. Creo que han amparado. Tengo la espalda, tengo la espalda, ¿eh? ¿Tenemos el 4 o no tenemos el 4? Camí, camí, camí. Ojo afuera. Toma, toma, toma. Tranquilo, se estoy mirando desde afuera. Listo, venid conmigo, Pato. Estoy afuera, rushé el mapa por atrás. Vale. Venid conmigo, jugá conmigo cerca. Hacéle ojito. Eso. Vale. Vale. Eso. Vas, otro más, otro más. Listo, buena. Vamos. Nada va. Vamos, eh. Vale. Tienes solo hombro. Rapa, gente, rapa. Listo. Baja, baja. Listo. Alguien baje ya por... ¿Qué más está quemando, Lucian? Bajo por secret, bajo por secret. Bajan 4, bajan 4. Bajaron 4. Bajo por secret. Plantando. ¿Otro más está plantando? Sí, sí, sí. Sí, plantado, va a ver. El que queda de estar ahí abajo, abajo detrás de sí, lo bueno. Ahí, ya está, ya está. Listo. Eh, esperar, esperar, esperar. Ahí hay armas. ¿Qué arma plane? ¿Qué arma hay? Nada, no hay nada. Vale, ya está. Saco, eh. Nada. No, una M. No, una M. ¿Qué más plane que no te escuché? Una Fav. El que mataste el primero, ya habías quemado. Listo. Escúchame, escúchame. Silencio, silencio. Ahora compren, cada vez mejor. Black, compren. No, 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 déjame esto, déjame esto. Déjame esto, hazme caso. Tiro a Molly y yo a la caseta. Eso, tranqui, tranqui. Creo que hay uno por un silo, no lo puedo mirar. Sí, sí, hay uno silo. Hay uno silo. Ha bajado, eh. Pero mata al de encima de mí que lo tienes más fácil. Baja, baja. Es imposible que no lo puedo ver. Chicos, ¿están hablando? Baja o no baja. No, ya va, vale ese. Vale, subo de vuelta. Buena. Cambia de posición, Pato. Eso. Igual hay uno en rojo, eh. Bueno, estoy con posa afuera. Hay uno silo. Se va para atrás, se va para main. Sí, se va para atrás. Ahí está Missy bajo, eh. Tranqui. No, no, no tenemos falta. Otra vez, otra vez silo, press. Hay uno rojo. Vale, silo y rojo. Vale, tiro humo acá. ¿Una rampa? Vale, estoy con vos ahora. Lanzado, eh. Voy abajo en la secretada. Uno lobby. Vale, vale, vale. Press, seguí intentando, seguí intentando. Dale. Uno lobby, creo, eh. Cuidado abajo. Baje uno, chicos. Baje uno. Cuidado abajo. Vendo rampa. Listo, listo. Miro yo, rampa. Estoy yendo a secret, eh. No me ven ellos. Estoy agarrándolo por atrás. Ahí estaba esperando. Arriba, ¿no? Rampa. Baja uno rampa. Baja. Dos rampa. Izquierda. Dos rampa. Rampa, rampa. Buena. Está plantando, press. Plantando, sí. Plantando, sí. Pueden atacar ahora, rápido. Tienes un arma abajo, press. Buena. ¿Dónde queda el desaito o dónde? Puesta a la baja, puesta a la emboluda, press. Se está quemando. Detrás del siluón. Buena. Buena. Buena, coño. Me pongo acá a la izquierda, pato. Eh, digo, bro. Buena. Listo, vuelve para atrás. Apoyale, pato, apoyale. ¿Puedes volver para atrás? Puedo, pero se van para abajo. Apoyale, pato, apoyale. Listo, baja de una, baja de una. Más frames, está para abajo. Bomba caída. Bueno, baja de abajo. Más frames. Muerto, uno abajo. ¿Abajo es? La bomba secret hacia abajo. Vale, vale, vale. Estamos todos acá. Te miro, DJ. Tengo los sumos. Tengo doble puertas. Vale, vale, vale. Uno sale. Uno en... Vale, esperar, esperar. Uno en garage. Buena. El que queda en garage. Creo que el que queda en garage, sí. Buenísimo. Bien, te dije, press. Es tu partido, joder. Dale. Ahora, pato, anda directamente a secret. Quédate ahí atrás, abajo. Y nosotros tres vamos en medio. Más flame, tirate a punto. Venga, tío. No tengo que seguir hablando de esto. Te dije, vayas a punto y ya está, boludo. Pasa, medio. Pasa, entra, 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 entra. Te he tocado, te he tocado. Pasa. Buena. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Rampa. Bien, bajen, bajen. Listo, bien. Listo. Me tiro, eh. Vale. Dos más. Tienen AK, eh. Por dónde vas? Por dónde vas? Muerto. Otro, otro por estar abajo. Abro, eh. Creo que hay uno por fuera. Rampa no lo tengo ya. Rampa, rampa, rampa. Listo. Tiro humo, eh. Tiro humo. Mirame rampa izquierda. Rampa. Rampa izquierda. Vale, bueno, chico, va. Vamos, vamos. Yo tiro al Walid. Creo que van a ir afuera. Me han tirado humos. No se cuela a nadie, eh, Pato. Cuidado que se cuela. Me han flasheado, me han flasheado. Avisad de abajo. No se cuela a nadie. Pato, baja. Abajo. Están bajados. Listo. Están bajados, mínimo tres. Tranqui, tranqui. Ahí están ya, eh. Quédate por acá, Fred. Cuidado a Black, están ahí ya. No, uno para arriba. Por bench, uno. Bomba. ¿Dónde? Decon uno, decon uno. Puerto, ¿otra vez puertas? Listo. Último. Otro más en bench, en bench. Bench, ¿dónde es? En ventilación, ventilación. Ah, bench, bench. Seguro. Mira tu puerta, bro. Yo te miro puerta. Yo te miro puerta, yo miro puerta. Puerta, tocado. Puerta, tocado. Espérate, Decon. Aguanta. Buena, Cammy, bueno. Muy buena, Cammy, hosti. Hostia, se está saliendo. Somos buenísimos. Y maflen diciendo bench. Allá me vuelve, ¿no? Puerta, puerta, puerta. Muerto, muerto, muerto. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. Bien. Muy buena, Blad. Aposhen, aposhen, aposhen. Creo que hay una caja. Puerta, aposhen. Eh, uno side. Tusha, más flan. Tusha, el kill us. Uno side. Espera, espera. Tusha, el si eres. Abajo. Abajo. Abajo, uno y otro mil. No creo que caiga. ¡Vamos! ¡No, qué buena! ¡Eso es un genio, bro! ¡Nos vamos a Berlín, papá! Encontra la bomba, por favor. Vale, ya está. Vale, escúchame. Vamos a volver a hacer la misma que recién. ¿Está bien? Yo me equivoqué al anterior. Fue mala mía. Creo que van a ir afuera. Tiene el amor igual. ¡Ente rampa! Vale, baja, baja. Ya baja. Baja. Buena. ¡Baja! 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 ¡Baja, blucky! Hay uno afuera, eh. Hay uno afuera, Leo. ¡Pasa, pasa! Tranqui. Yo estoy acá. ¡Bueno! ¡Gente rampa! No hemos moqueado para ir. ¡Bueno! ¡Bomba rampa! ¡Bueno! ¡Puede, sí! ¡Está abajo la bomba! Tranqui, yo estoy afuera por si bajan. Por acá. Estoy arriba, digo. Vale, uno main, uno main Reventado, te va Vale, ya está No, no, ese Rampa, el último A la derecha Estaba en rampa Lleva tiro Vale, ¿se puede ir para arriba? Sí Tiene press arriba Ah, vale, vale Ahí está ¿Dónde? Justo al lado, bajo heaven Saca pistola press Estoy arriba yo ahora Arriba, vale Fuera No tengo cuenta, tío No, todavía pensé no habías escuchado el paso que hizo No veo nada afuera ¿Me voy para rampa? Nada de rampa Es eco creo Vale Creo que es para mí, es para mí 100% Ah, entraron, me entraron por arriba Voy a paréntesis ¿Voy? Uno más Está low ¿Afuera es? Sí Está low Se va para heaven Vale Vale Buena Fuera Fuera Vale Guisima gente Vamos Pato anda directamente abajo Así que tenés que hacerlo por rampa Y uno solo rampa ¿Está bien? Yo entro por afuera Soy Pato ahora Vale Vale, me meto desde bench ¿Eh? Por meter el molo aquí en puerta Sí Cuidado Lo llegué a tarde, ¿eh? ¿Cuál es el otro? Vale, vale Tengo un caseta, ¿eh? Es lo más fácil Gente fuera Perfecto Gente fuera Vale, eh Press anda para rampa Y más flame da para abajo Vale Te agarro a casita Ahora hablo aquí Vale Mete presión un poquito Pato, ¿eh? Si podés Hace un tiro El perro que está todo bien Que hay carne ¿Dónde? No, me la metió Dos fuera Uno en Silo Vale El Silo va a 10 de vida Vale, tranqui Estoy mirando caseta Que no salga en diagonal Estoy en deal de abajo Alguien mete en heaven, ¿no? En plan Debajo de Sniper No Hay uno, Silo, Silo Sí, Silo Parece que van los secretes Sí Están cerca de nosotros Sí, lo sé, lo sé Se tiran Va para arriba, me parece Va para heaven, ¿eh? Va para heaven Press, ¿podés volver? Uno main No puedo, también Uno main, ¿eh? Vale, te tiro uno acá ¿Pueden subir o no pueden subir, chicos? ¿Otro Silo? No Sí, están aquí Para subir, ¿eh? Listo Escuchame, voy a hacer una jugada loca Buena, Black Oh, heaven, heaven Ah, pues han subido Atrás Caseta Muy bien No pasa nada Vamos juntos Maten, maten Traten de sacar armas Traten de sacar armas Mira a tu izquierda, ¿no? Es que no sé si irme para afuera va a quitar armas Ah, está bien, está bien Ah, frame, deja de hablar y mata armas Saca, mata No importa Pensad lo que tengas y haciéndolo Sí, espere, vete, vete ¿Cómo que? ¿Me voy? ¿No lo voy a intentar? No, pero no pueden estar así pensando si van o no Si no, no La van a jugar lento, yo creo, ¿eh? Sí Gente afuera Listo Estoy en heaven, ¿eh? Estoy mirando que no puedo, por favor No, ya lo he visto Ah, ya lo he visto Voy a ver si lo macho Vale Sí, sí, inténtalo Sos bueno, men No lo veo, di Sigue, sigue buscando Sigue buscando Sigue buscando No, me están mirando ya En fuera En las cajas subidos Vale, vale Subido de cajas Vale, vale Estoy mirando afuera yo, chicos Pato, ya estoy en caseta, ¿eh? Dentro Vale Pasaron, pasaron, pasaron Han pasado de mi hija ya, ¿eh? Pasaron por afuera ¿Voy a bajar? Oye, pasaron por afuera Sí Me vinieron para heaven Arriba, uno por arriba Por heaven Abra puerta, Pato Abra puerta, Pato Abra puerta, Pato Hay uno, hay uno main Heaven, ¿lo viste? Otro main Dos o tres fuera, ¿eh? Se fueron por abajo, me parece Abajo Vaya que voy Vale, está bien Vamos a hacer una cosa Dos arriba, tres abajo Pero bien abajo Quédense abajo ¿Entienden? Vengan abajo conmigo Dos arriba, bien ocultos Pato y Black, arriba Jueguenla Los tres vamos abajo No tiren nada, ¿eh? Yo juego oculto Atrás Acá abajo Yo juego oculto acá abajo Y ustedes métanse por ahí Quédate en main, Black Quédate en main Pes Busquen un lugar Puedes abrir la doble puerta Pes, lo que quieras Me quedo yo, Black Dale, dale Vamos a jugarlo Para que van a venir abajo No sé, me quedo yo Una cosa es si me abren puertas Ya te debut DJ Ya me encargo yo como pueda de esto Más flame Si quieres puedes jugar dentro de la puerta ¿Viste? Al lado adentro Si tenes más ¿Te la abro? Sí, sí, abríla y metete ahí Abre la puerta de la otra si pueden a la vez ¿Qué no ha roto eso? Creo que es para heaven, eh Tiene que llegar a mi ciudad ¿Entran para A? No, pero la tiran mierda Pero no entran Vale, vale, vale No saben dónde estamos, ¿ok? No se preocupen ¿Pueden hacer ruido en A? Por favor Demolestos Tira el... ¿Quién está afuera? ¿Quién está afuera? ¿Dónde te van? ¿Van para abajo? Escucho la secretaria, creo que sí Creo que sí Vale, vale, vale Van a atacar por... Por el... Creo que vienen para acá, ¿no? Sí, yo creo que también Me van a cambiar la posición Vale, tranqui Yo tengo un humo también para tapar acá, eh ¿A rampa está mirando a alguien, chicos? No Vale ¿Me pueden matar del nipper? ¿Quién está afuera? ¿Bajan rampa? ¿Puedes ser yo lo escuché arriba? Sí, hay gente de rampa Está bajando rampa, eh Parece Sí, sí, vienen acá, vienen acá Fuera nave, Pato, ¿vale? Abajo, abajo Fuchao Voy al lado ¿Se tiró a otro lado? En oscuro, en oscuro, en oscuro ¿Oscuro? Otro más, uno arriba y otro para abajo Adiós Buena Buena 10 segundos, mafle Trampa WP Trampa WP Tocados Ábrele, ábrele Tiempo, tiempo, otro 1 ¡Vamos! 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 ¡Buenos astia, puto Samos, coño! ¡Buena, mafle! Buena Vamos, muchachos No tengo desfice El único hijo de puta que no tengo desfice soy yo No pasa nada, hay cuatro Acuérdate de la molly, eh Yo me pongo rápido No te preocupes No te preocupes Vale Hostia, la he tirado mal No pasa nada, no pasa nada Listo Pato ya está abajo Hace un par de tiros Estoy echando a tu acaseta, ¿vale? Vale, vale, vale Listo Creo que van a ir hacia Pato Escúcheme, escúcheme Escúcheme Pres, avísale cuando tiene que moverse, maflein Vale, vale Venga, maflein Nadie lo... Vale, una al fondo Listo, entra, entra No para heaven, eh Subo Juega arriba, juega arriba Sí, lo sé Tema secret Sí Está reventado, ¿vale? Vente ya en MAC Vente ya en MAC Sí, sí ¿Qué es MAC? Eh, eh, allá al fondo En el garaje En el garaje 1 Vale Cerco y el garaje Que no suban para mí Que no suban Afuera Se tiró, se acaba de tirar ¿Tenés un mueble aquí? No No, lo he gastado ahí Piña, para que salga bien afuera Tírala, rápido, fuerte Dale, 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 no tardes, no tardes Eso Buena Puede haber subido, eh O sea, por... ¿Por heaven? No sé, había uno en el garaje nuestro Pero no pasa nada de rampa Eso Eso Que no pase nada de rampa, nada más Puerta 1 Están disparándome a mí No me voy a mostrar Blacky, eh Voy a ver si pasan una placeta Afuera no veo nada, eh Asome Escucha afuera Están bajando Te pueden abrir Blacky, eh Desde afuera No, no, lo tengo yo controlado Vale, vale, vale A3 afuera, tío Están entrando ¿Están entrando? Suben Uno entra Camin, uno entra Yo lo hago Heaven, 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 Heaven Heaven Tiene que actuar presa Ah, GG Me comieron por todos lados 14, tío Bien igual, bien igual Bien igual, bien igual Me comieron por todos lados El APK Bien igual, bien igual No pasa nada, man O sea, levantamos Casi levantamos un 3-12 Olvidate, man Jugaron muy bien Que pena Thank you Thank you